Mi hijo tuvo traumatismo encefalocranial, aparte tiene la tibia fracturada, la mandíbula fracturada, el duodeno señorita está aplastado, ahora mi hijo no respira, está respirando con la, le hicieron la traqueotomía, tiene, para que se alimente mi hijo, tiene una sonda. Información en vivo, buenas tardes Chantal, desde exteriores del hospital Rebaleati, donde se encuentra un menor de 14 años, quien fue atropellado en Iquitos el 7 de mayo, quedando lamentablemente gravemente herido, al punto de estar internado en la unidad de cuidados intensivos por 20 días. Lo indignante, Chantal, según la familia, es que la persona que causó ese terrible accidente es el Donzo Ruiz Peso, ingeniero civil que trabaja en el gobierno regional de Iquitos y que ha dejado gravemente herido a este joven. Escuchemos lo que narró su madre. Es el caso que él pasa en luz roja, él pasa en luz roja. Mi hijo no pasó en luz roja. Mi hijo vuela y los tres se chocó porque mi hijo se iba con su amiguita. Mi hijo tuvo traumatismo encefalocraniano, aparte tiene la tibia fracturada, la mandíbula fracturada. El duodeno, señorita, está aplastado. Ahora mi hijo no respira, está respirando con la, le hicieron la traqueotomía. Tiene, para que se alimente mi hijo, tiene una sonda. Bien, Chantal, por ello es que la familia pide que este joven, Alonso Ruiz Peso, ingeniero civil, se pueda hacer cargo de los gastos de su hijo, ya que desde que ocurrió el accidente ha desaparecido por completo. Información en vivo para Iquitos en Lima, 95.5 de la FM, la voz de los que no tienen voz.